Las oficinas Acelera PYME o OAPES son oficinas que han sido seleccionadas por la entidad red.es, entidad descrita adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en toda España. Desde que fuimos seleccionados, el colegio está desarrollando acciones concretas de soporte a PYMES, autónomos y micropYMES en la Comunidad Valenciana, para que puedan acceder y liderar el proceso de transformación digital. El proyecto, que empezó en junio del 2021 y terminará en abril del 2023, tiene muchísimas ventajas. Es una gran oportunidad participar en este proyecto, totalmente gratuito, a través del Colegio de Ingenieros Industriales. Una de las principales ventajas es que todos pueden tener acceso a esta información y saber cómo implementar las nuevas tecnologías y las ventajas que éstas implican para su empresa o negocio. El desafío es global, ya que aunque el 83% de las empresas considera importante adoptar medidas para digitalizar, sólo el 10% de las grandes empresas están altamente digitalizadas y el pequeño tamaño de la mayor parte del tejido empresarial condiciona la formación en este área. Ya no hay excusas para que cualquier empresa, independientemente de su tamaño y de sus recursos económicos, técnicos y humanos, pueda acceder a la información, el asesoramiento y las herramientas necesarias para abordar el proceso de transformación digital. Existen herramientas para asumir el testigo de la digitalización. En el Colegio de Ingenieros Industriales contamos con un elenco de expertos impresionantes de muy diversos sectores, que llegan a ese pequeño tejido empresarial tan característico en España y en la Comunidad Valenciana. Los temas son muy variados, de manera que puedan interesar a todos los sectores productivos. Realidad virtual, fabricación aditiva, marketing digital, big data, entre muchos otros. Hemos ofrecido espacios físicos y virtuales en formatos de workshops, laboratorios, masterclases, además de ofrecer asesoría personalizada en las instalaciones del colegio, con cita previa. Ahora estamos inmersos en la realización de mesas redondas y foros. El proyecto ha permitido disponer de una visión multisectorial, contando con diferentes agentes del sistema y con empresas líderes. Tener una visión 360 que aúna digitalización, tecnología, estrategia empresarial, negocio, practicidad y casos de éxito. Ha supuesto para más de 1.500 empresas o profesionales una oportunidad estratégica. Han participado todo tipo de pymes, desde autónomos a empresas con decenas de empleados y de sectores tan diversos como la moda, el calzado, la artesanía, materiales de construcción, mobiliario, ingenierías, formación, turísticos, entre muchos otros, ya que se trata de un programa totalmente transversal. Durante el mes de febrero tenemos diversas actividades muy interesantes. El día 8 tendremos un foro de expertos sobre las ayudas para la financiación en esta revolución digital. El 15 de febrero celebraremos la segunda mesa redonda con participación de la red de institutos tecnológicos de la Comunidad Valenciana. Y los días 21 y 27 de febrero dos showrooms digitales sobre la realidad virtual y sobre la impresión 3D, en los que podremos probar la tecnología y experimentar con ella y hacer preguntas a expertos que nos enseñarán más. Se trata sobre todo de acciones para sensibilizar sobre cómo la transformación digital supone una oportunidad estratégica para la competitividad y la productividad de las empresas. No perdáis esta oportunidad, inscribiros ya en las acciones ofertadas en la página web www.digitalpyme.iicv.net o solicitad información en el teléfono 96 351 6835 o en el correo www.digitalpyme.iicv.net.